Las 10 enseñanzas de Bruce Lee sobre el comercio electrónico. ¿Cómo encajan el Kung Fu y el comercio electrónico, por favor? Pues ya ves, Bruce Lee era un tío que pensaba mucho y que la verdad que tenía... era muy filosófico, muy... no sé, muy pensativo. Y al final muchas de esas cosas que decía, que son las típicas frases que hemos escuchado en anuncios mil veces, pues que realmente tiene sentido en comercio electrónico de todas todas. Es un tío que sin saberlo hablaba de usabilidad, de persuabilidad, de todo lo que hay en comercio electrónico y se murió hace 40 años, o sea, era un visionario. A ver, al final si tú vas a hacer un movimiento y en vez de pegar un puñetazo recto empiezas a dar mil vueltas y demás, pues eso es menos efectivo. Al final lo más simple funciona, lo que mejor. Y en comercio electrónico es lo mismo, si tú buscas ahí hacer todo muy enrevesado, muy complejo, eso no funciona. Al final la simplicidad, tanto en el Kung Fu como ahí, pues es lo que funciona. ¿Cuál me dirías tú que es, por ejemplo, el truco mágico, ese elemento, ese ingrediente perfecto para una receta de éxito en e-commerce? Pues tener claras las cosas y saber lo que estás haciendo, porque si no de aquí puedes salir con mil ideas, intentar aplicarlo todo y saber dónde va el ajuste. El hecho de tener muy claro qué es lo que a ti te funciona y lo que te puedes acabar utilizando de todo lo que traes de estos congresos, que sacas mucho, el tener un poco de filtro, el saber a dónde quieres llegar y qué cosas te sirven y qué no. Al final tener personalidad en tu proyecto. ¿Y cómo puede saber una persona que tiene un modelo de negocio de e-commerce, cómo sabe realmente qué es lo que le va a funcionar? Hay muchas cosas ya hechas. Tú puedes mirar lo que hace otra gente y demás, pero al final se trata de que tú te hagas un poco una lista de las necesidades que tú tienes y ver qué márgenes se puede manejar de negocio. Lo bueno es que tú abres una tienda y los muebles que pongas, una tienda física, te los vas a comer durante años y años porque no vas a cambiar. En internet es todo muy flexible. Tú puedes experimentar, hoy pruebo, no me funciona loquito, voy probando. Es lo bueno que tiene internet, que tú puedes arriesgarte a probar y si te equivocas, pues es lo normal, no pasa nada. Por ejemplo, hablando de equivocaciones, ¿qué es lo que hay que evitar a toda costa? Que primero tengas una página web y luego te pongas a pensar a ver qué vender. Lo importante es que tú sepas lo que tienes que hacer y no dejes que otro te instale una web, tu sobrino y demás, porque no puedes plantearte el pensar que tengo una tienda online, ya a esperar a que entren pedidos, porque eso no es así. Hay que trabajar y un comercio electrónico requiere un trabajo importante. Por ejemplo, el trabajo de para... imagínate, pongamos el caso de una zapatería, un negocio tradicional, lo dice, voy a decidirme a la venta online. ¿Tú qué le aconsejarías? ¿Cómo se ha de iniciar? ¿Cuáles han de ser esos pasos? Pues que zapaterías online realmente hay muchas. Él va a tener que buscar diferenciarse de alguna forma. Pues el hecho de romper un poco la barrera que existe entre lo físico e internet, él no va a poder tocar el producto, no se va a probar el zapato, pues va a ser vital, por ejemplo, que ofrezca el cambio de detalle gratuito o la gente no se va a atrever a comprarles. El hecho de que hagan buenas fotografías de producto, que describa muy bien cada producto, que al final de más información incluso era que tendrías si vas a la tienda y coges el zapato. No piense tanto en la herramienta, sino en la información que está dando con ella. Luego también a la hora de colocar esa información, también hay que tener en cuenta, como se pone un escaparate en una tienda, la página web sería como tu escaparate. Eso a la hora del comercio electrónico es fundamental. Sí, sí, desde luego. Es el escaparate, pero la caja es todo. Al final todo tiene un poco su traslado del mundo real al mundo virtual. Vas a tener todo y el escaparate realmente en internet entra en las cosas por los ojos. Tienes que ser muy visual, más que en una tienda. Por ejemplo, ¿me podrías dar un ejemplo de una página que digas, mira, esto es un negocio perfecto de venta online? Amazon, ¿no? Todo el mundo caemos ahí. No, no sé, pues las páginas de cupones de ahora, Privalia y demás han conseguido que gente que ni de coña compraba por internet esté comprando. Y eso nos está facilitando mucho al resto porque la gente pierde el miedo. Hoy por hoy Privalia, Lesbonus, Groupon y todas estas plataformas que son más cuestionables o menos, pero están consiguiendo que la gente que no compraba en internet compre. Y eso es un proyecto bueno, vamos. Y un ejemplo de... Así no se vende. Mercadona, entrar a la web de Mercadona, es espectacular. ¿Por qué? Porque es como los años 80, es como si la primera página del mundo hubiera sido Mercadona y se ha quedado. Entrar a Mercadona, lo recomiendo. Entonces, pues por ejemplo, ahora pongamos que me voy a lanzar yo a abrir una venta online de mi producto. Entonces, ¿realmente es necesario contar con un especialista en marketing o simplemente yo que ya sé cómo he vendido mi producto toda la vida, puedo hacerlo yo perfectamente solo? A ver, está bien que te asesores, pero si tienes una tienda online, aquí parece que ahora es una charla de estas y todas las tiendas online tienen un SEO, un especialista en social media, uno que hace AdWords, al final es muy difícil que una tienda se pueda plantear el dar el salto a internet con eso porque le ahogarían los costes. Y más que nada porque es un proceso que lleva su tiempo hasta que empiezas a vender de verdad. Está bien que cojas ideas y que tengas a 20 asesores y está realmente perdido, pero es que mucho es de intuición. Sí que te da falta alguien técnico porque es lo más vital, pero tampoco tienes por qué obsesionarte con hacer un marketing súper perfecto y tener ahí un millón de fans en una página, no sé, que al final es todo más cotidiano. No hace falta meter a 20 personas a algo porque es que si no, no vas a poder mantener eso. ¿Hay realmente mucha diferencia entre las bases del marketing tradicional, el de toda la vida que enseñaban en las universidades, y el marketing en online? Pues hombre, sí, el canal cambia. Yo no me dedico al marketing, solo porteros, tenemos un especialista en marketing, pero al final las herramientas con las que juegas parece que no, pero estás mucho más cerca de la gente, con redes sociales y tienes más control del presupuesto haciendo campañas en internet, donde todo es medible, que el hecho de intentar hacer marketing tradicional, de poner una nutrición en el periódico y demás. Yo creo que la clave es que es más medible y que tú llegas a quien quieres llegar. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un poco de magufería. Ahora hemos llegado a la web 2.0, incluso la 3.0, esa interactuación. ¿Cuál crees tú que sería el 4.0? ¿Cómo venderemos en ese 4.0? ¿Cómo será? Yo creo que realmente la plataforma está ahí, que ahora va a ser un poco más el acercarnos más al cliente. Pues igual el 4.0 solo es atención al cliente. Ya se están haciendo en Amazon tu compras en Estados Unidos y independe de qué ciudad es, tienes el paquete el mismo día o tienes muchas facilidades de entrega, de pago y demás que antes no tenías. Incluso empresas que te dejan el paquete si quieres en el maletero. Yo creo que el cambio realmente en comercio electrónico va a ir más por la atención al cliente que por la web, porque evoluciona la tecnología o no, pero tampoco va a marcar una diferencia brutal, porque lo que hay va a ser más móvil, va a ser más interactiva, muchos dispositivos, pero lo importante al menos en comercio electrónico es la atención al cliente.